bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con dioses del olimpo vamos a hacer un tutorial básico básico y seguramente lo haga en dos partes va a ser un tutorial muy básico primero vamos a ver el menú vale el menú que tenemos aquí a la izquierda tenemos logros donde podemos ir consiguiendo gemas cuando consigamos los logros pues obtendremos las gemas las gemas las podemos usar para obtener oro para obtener piedra de acuerdo y para comprar en la tienda se hace con dinero real vale lo que nos deja comprar son gemas básicamente con lo cual las gemas ya os digo servirán para comprar piedra o para comprar oro si nos hace falta en la parte superior izquierda tenemos nuestro nivel tenemos nuestro número de trofeo vale si pulsamos sobre la experiencia nos dice el progreso actual y si pulsamos sobre los trofeos nos dicen los trofeos de ataque que hemos obtenido y los trofeos en defensa que obtenemos aparte tenemos aquí el historial de ataques vale y el historial de defensa hemos perdido como veis algunas defensas lo bueno de este juego es que no nos quitan recursos al atacarnos y ahora aquí tenemos en el menú el elixir el néctar por así llamarlo que vemos cuánto tarda en recargarse que es lo que nos sirve para atacar ahora los veremos tenemos las piedras que es lo que nos va a servir para construir edificios para mejorarlo y tenemos oro que básicamente nos va a servir para desbloquear héroes desbloquear a nuestros dioses y mejorar sus habilidades aquí tenemos el menú de construcción donde podemos construir nuestras defensas cada vez que construyamos una defensa va ir costando más tenemos el menú de los templos que ya lo veremos detenidamente tenemos las casas que ya veremos para qué sirve y tenemos las decoraciones que ya veremos para qué sirve que hay algunos útiles bien el siguiente menú aquí tenemos la venganza se trata de intentar vengarnos por ejemplo de uno oponente que nos ha atacado vamos a hacer la venganza para que veáis la venganza va a consumir 200 de elixir perdón y aquí vamos a ver una batalla que por eso voy a hacer la venganza seguramente pierda cada dios podemos controlarlo digamos individualmente y podemos lanzar sus habilidades desbloqueadas en cuanto se nos recarguen podemos dirigirlos uno uno o dirigirlos a todos a la vez voy a perder vale es normal tiene bastante más nivel que yo pero era para que vierais que os podéis vengar aún perdiendo vaya a perder trofeos eso sí pero vaya vaya a obtener preciados recursos y sólo ha consumido 200 de elixir vale no mil como vamos a ver ahora aquí tenemos consume 200 luego tenemos entrenar que nos explica aquí sólo es para poner a prueba nuestras defensas atacar nosotros mismos nuestra propia ciudad y de aliado que es para poner poner a prueba la realidad de una de un aliado de acuerdo después tenemos la batalla normal que ya nos cuesta 1000 de elixir vale aquí nos va a decir los diferentes niveles el fácil el normal y el difícil que va a ser bastante difícil después tenemos el modo campaña que iremos pasando niveles y después tenemos el modo desafío vale en el que nos enfrentamos un dios vamos a hacer el modo desafío para que los veáis se trata de luchar e intentar se trata de luchar contra el dios vale e intentar derruir su ciudad antes de perder a nuestros dioses usando la habilidad de nuestros dioses cada vez que sea posible sin perder a todo nuestro equipo vosotros podéis usar la habilidad que queráis cada habilidad se va desbloqueando de los dioses el dios que recomendaría desbloquear primero aparte de Zeus que es el que está desbloqueado vale sería Atenea vale yo la he desbloqueado la última he cometido ese pequeño error es muy buena vale tiene dos habilidades muy interesantes que ya veremos en el próximo tutorial ahora no me voy a centrar en los dioses Adec también tiene una habilidad bastante buena de ir pudriendo los edificios esto es gratuito si fallamos podemos volver a intentarlo más veces el modo como veis en el modo batalla controlamos perfectamente a los dioses y luego tenemos aquí nuestra ciudad vale que como veis es bastante amplia donde se puede ir desbloqueando cacho a cacho aquí vemos lo que cuesta cada cacho yo no estoy desbloqueando nada más porque quiero desbloquear el templo de Atenea vale para que me dé los beneficios aquí tenemos los templos por ejemplo el de Apolo si nos vamos a mejorar podemos mejorar la salud la bonificación que nos da para saber la bonificación que nos da le damos a información y vemos que de qué tipo de bonificación se trata los templos los dan absolutamente a todos los edificios como estáis viendo aquí luego tenemos por ejemplo las casas vamos a ver la de Zeus aquí tenemos la información lo que va a hacer esta casa y el nivel vale tenemos por supuesto el nivel de bonificación y el de salud lo mismo va a pasar con las defensas tenemos el nivel de ataque y de salud vale que se puede ir mejorando y también tenemos decoraciones vale que nos pueden ir dando gemas nos pueden ir dando oro o nos pueden ir dando piedras como es el caso de esta decoración y después tenemos las armerías que van a producir tropas que van a defender nuestra ciudad y por último para terminar este pequeño mini tutorial más vale para terminar este pequeño mini tutorial nos vamos a ir al menú de la parte de la alianza podemos entrar en una alianza en cualquier nivel o podemos crear una propia en el nivel 20 de acuerdo y aquí nos van a salir ataques o defensas de los aliados que si ayudan que si ayudamos a defender vamos a obtener algo de elixir gratuito si ayudamos a defender mira como es el caso si ayudamos a defender vamos a defender para que lo veáis si ayudamos a defender a nuestros aliados vamos a obtener elixir contra más ayuda le prestemos más elixir más elixir vamos a obtener y más beneficios para nosotros será aparte de que ayudamos a un aliado a defender su ciudad gane o pierda el aliado nosotros vamos a obtener nuestro elixir en este caso ha perdido contra más ayuda le enviemos más elixir obtendremos en este caso hemos obtenido 6 de elixir es una forma de ir obteniendo elixir también aparte de ayudar a defender podemos ayudar a atacar aquí tenemos más defensa vamos a volver a defender una más para obtener elixir las tiendas de campaña por ejemplo van fuera los soldados van dentro esta tienda de campaña por ejemplo es la habilidad de un dios ya lo veremos en el próximo video tutorial al igual que ya veremos las defensas los templos todo detenidamente veremos los beneficios que nos dan etcétera y también ya más adelante veremos distribuciones etcétera de aldea podemos dejar la batalla en cualquier momento pulsando sobre el botón de la parte inferior derecha pero no obtendríamos los beneficios así que vamos a defender hasta que caiga la ciudad de nuestro aliado para ir obteniendo beneficios le va a ganar es un nivel 29 contra un nivel va a caer aquí lo vemos nosotros tenemos elixir hemos intentado ayudar a nuestro aliado aquí tenemos más defensas luego aquí tenemos el chat de la alianza de acuerdo que podemos verla y aquí tenemos anuncios importantes que podrían ir saliendo aparte de todo esto en este menú tenemos noticias vale noticias que serán sobre el juego actualizaciones etcétera novedades también tenemos la clasificación de las alianzas y la clasificación de los jugadores de los mejores jugadores del juego por ejemplo vamos a ver este para que veáis una ciudad una ciudad grandísima enorme perfecta aquí veis esto es impresionante es guapísimo una gran ciudad podemos ver aquí su nivel podemos ver aquí a sus dioses los tiene casi todos los tiene en un nivel increíble vale cerramos y también tenemos aquí un apartado de ayuda en el que nos darán pequeñas orientaciones y podemos escribir al soporte técnico y después tenemos los ajustes que simplemente son vinculaciones de cuenta idiomas los créditos vincular a facebook que esté vinculado a google play tener música tener sonido etcétera vale y después aquí este panteón es el menú de los dioses que ya veremos detenidamente en el próximo vídeo como digo bien hasta aquí este primer tutorial de dioses del olimpo nos vemos en el próximo vídeo